Bueno, sobre Mbappé, voy a ser cortito y al pie. Lo único que tengo que decir es que la gente esté tranquila. Que el madridismo en general esté tranquilo. Relájalo, Rubén. Respira. El asunto no está firmado porque no se puede firmar por una serie de cuestiones entre las que está, que ambos equipos están en la Champions y que pueden enfrentarse pronto, y que enfrentarte con un jugador que ya firmó contigo no sería lo mejor para él ni para ti, pues esa es una de las razones, ¿no? Pero está todo ya hablado, cerrado. O sea, si eliminasen al PSG que juega mañana, ¿podría anunciarse antes? Pues podría anunciarse antes por parte del PSG. Del PSG. El Madrid yo creo que va a esperar a que acabe la temporada, que tampoco falta tanto. Termina el 25 de mayo. Entonces, tranquilidad con Mbappé.